Gracias. Hola, hola. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos de nuevo a otra clase. Hoy estamos en la segunda y última clase de esta semana. Estamos muy, muy cerca de terminar esta. Y sí, creo que ahora mismo vamos a empezar a trabajar con algunas muy, muy interesantes situaciones. All right, so for this evening, we have to wrap up the topic that we had from yesterday, which was very basically only dedicated to negative statements. So we have to finish that. And we also have to talk about the numbers. Those are two topics that I hope we can wrap up pretty quickly and then move on into dealing with, well, the other topics that we have still pending. So yeah, but I'm going to, of course, be asking a question only to a couple of you. Solo algunos cuantos les voy a preguntar esta noche. Bienvenidos, perdón, que ya estaba en modo full inglés. Sí, sorry. Bueno, antes que nada, comentarles que la pregunta iba a ser acerca del clima, pero en realidad eso no lo hemos aprendido todavía. Vamos a estar aprendiendo acerca del clima en otras clases. Así que mejor nos vamos a evitar eso, sí. Y solo vamos a saber, for today, yeah, what is your favorite number? In my case, me personally, I do have a favorite number. It's not like I believe in numbers and things like that, but I have a number that I like. And I like the shape of it and I like to use it quite often. So yeah. In your case, guys, what is your favorite number? If you have one. So let's start with Luis. Luis Valle. Tell me, Luis, what is your favorite number? My favorite number is Luis. Which one, sorry? My favorite number is Luis. Luis. No, 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 no. Number, numero. Ah, numero, no, 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 no. Yes, number, number, number. 11. Okay, 11. My only number is 11. All right, there you go. Thank you. Thank you very much. Okay, how about Ruth? What is your favorite number, Ruth? Ruth? My number favorite is 8. 8. Okay. 8 is a pretty cool number. Very nice. Um, how about, um, Sofía? What is your favorite number, Sofía? Que bueno que nos visita ahora, se conectó a la clase desde Nueva York. Semi, Sofía? I like it, 7. All right, very good. Esa es una muy buena forma de contestar de hecho sin utilizar, verdad, decir my favorite number. I like 7, or I like number 7. Um, Omar, how about you, Omar? What is your favorite number? Hi, good evening. Hey, good evening. My favorite, my favorite number is, uh, 21. 21. 21. All right, pretty cool. Um, in the case of, um, Castellanos, what is your favorite number? My favorite number is 10. 10. Okay, pretty cool. Pretty, pretty cool. How about Mayra? What is your favorite number, Mayra? My favorite number is 13. 13. All right, pretty, pretty cool. Great. Um, Luisa, what is your favorite number, Luisa? My favorite number is 7. 7. Once again, pretty cool. Great. Yeah, 7, I think it's a really cool number because of the shape that it has. So, great. Very good. Um, how about Isaac? What is your favorite number, Isaac? Good evening. My favorite number is, uh, 23. 23. Okay, like Jordan. 23. Very cool. Very, very cool. Um, how about Mayra? What is your favorite number, Mayra? Good night, T-shirt. Good night. Um, my, my, my favorite number is 5. Number 5. One close to my favorite number. Very, very cool. Um, how about, uh, Rodriguez? Carlos Rodriguez, what is your favorite number? Um, I like the 7 and 28. Okay. So, you like number 7 and also 28. Okay. So, 7 or 28. Pretty cool. Um, Beatriz, how about you, Beatriz? What is your favorite number? Hello. Hello there. Um, my favorite number is, um, 9. Number 9. Okay. Pretty cool. Yeah, number 9 is a pretty cool one as well. Um, Liz, how about you? What is your favorite number? Um, my favorite numbers are 22 because it's my birthday and 23 just because, I don't know. Just because. Yeah, normally that's what happens, you know? Just because. Yeah. We just like something because we like it. So, pretty cool. Great. And last but not least, Rebeca, what is your favorite number? My favorite number is 7. Okay. Pretty cool. Uh, Fernando just joined. So, before we go to work, uh, we're going to ask Fernando. So, tell me, Fernando, what is your favorite number? My favorite number. Uh-huh. 7. 7, okay. Pretty cool. Y Fernando tipo, yo conectándome, voy. No se ni en este micrófono. Muy bien. So, in my case, my favorite number is number 4. I don't know why, but I do love number 4. So, great. Um, so, yeah, guys. This is what we're going to be dealing with this evening. Um, oh, no. Sorry. Perdón. Casi lo rigo ahí. Este. So, uh, we're going to be working on this. Negative statements. Then we're going to move into those other slides. Um, so, yeah. Negative statements with yes or no. Of course, that is the only way we have. Ayer estábamos hablando, ¿verdad? Acerca de esta conversación. De ahí es donde nace el tema de las negative statements. Las negative statements son oraciones negativas. Siempre que ustedes escuchen esa palabra, statements, en inglés, se va a referir a oraciones. Ahora, statements and sentences son sinónimos, ¿sí? Statements and sentences, ¿sí? And sentences. Ambas son son oraciones o son sinónimos de decir, ¿verdad? Que ustedes están hablando acerca de una oración. La diferencia principal entre statement y sentence es que el detalle con statement es una declaración, ¿sí? O sea, algo que así, de la nada, ustedes simplemente mencionan. En cambio, sentences son como la estructura que se estudia en el idioma. O sea, cuando ustedes quieren como ponerse a evaluar cada parte de la oración que se dijo, se van a tomar en cuenta más bien sentences que statements, ¿sí? Statements son simplemente así, ¿verdad? Declaraciones que ustedes hacen. Ok. So, negative statements. Cuando estamos hablando acerca de declaraciones negativas haciendo uso del B, o cuando también contestamos a una pregunta que se haya hecho con el B, ¿sí? Tenemos al principio, así solo negativo, ¿verdad? Que de la nada ustedes quieren mencionarle a alguien, o sea, o alguien les preguntó a alguien y ustedes quieren contestarle de forma negativa a lo que les preguntó. You guys have to say, I'm not from New York. Perdón. Esto en el caso que la persona les pregunte, por ejemplo, si ustedes son de New York, ustedes van a contestar así, ¿verdad? I'm not from New York. Sí. I'm not from New York. If somebody gets to a place, alguien llega a algún lugar y dice, am I late? Que es lo que les decía la vez anterior, ¿verdad? O am I early? Sí. O sea, es como el único momento, el único, la única situación en la cual vamos a poder hacer ese tipo de preguntas. Sí. Am I? Am I late? Am I early? Vine temprano, vine tarde. Y la negativa sería, no, you're not late. Sí. No viniste tarde. You're not late. Siguiente. She's not from Russia. Sí. Ella no es de Rusia. She's not from Russia. Then we have, he is not from Italy. Sí. He is not from Italy. Esto es el decir, ¿verdad? He's not from Italy. Simplemente es una aseveración que se hace. Él no es de Italia. He's not from Italy. Then we have, it's not English. Sí. It's not English. No es inglés. O sea, si alguien, por ejemplo, en algún caso nos pregunta de dónde puede ser un utensilio que nosotros tenemos, o sea, porque se puede usar un cuchillo, cualquier cosa que ustedes tengan. Y les pregunten de dónde es. Y si algo, o sea, dicen, ¿verdad? La pregunta. Is it English? O sea, ¿es de Inglaterra? Ustedes pueden decir, no, it's not English. Importante recordar eso. Sí, que English no solo se refiere al idioma, sino que también se refiere, ¿verdad? De gentilicio para el país de Inglaterra. Ok. Then we have in the plural, we're not from Japan. We're not from Japan. No somos de Japón. We're not from Japan. Then we have, you're not early. Sí. You're not early. No vinieron temprano. You're not early. And then, they're not in Mexico. They're not in Mexico. No están en México. Sí, no están en México. Las preguntas que pueden hacerse con esto, ya el otro día también estuvimos más o menos aprendiendo, ¿verdad? Acerca de las yes, no questions. Van a ser las siguientes. Are you from California? Eres de California. La respuesta corta es esta de acá. Puede ser en el caso de que sea una respuesta positiva. Ustedes dicen, yes, I am. Entonces, are you from California? Yes, I am. Si es una respuesta negativa o una respuesta negativa corta. Ustedes solo dicen, no, I'm not. Sí, no, I'm not. Ya, si quieren agregar más información, es ahí, ¿verdad? Cuando entra la parte en la cual utilizamos oraciones. No estos statements negativos, sino oraciones positivas o statements positivos. O sea, yo diría, yes, I, digamos, are you from California? Yes, I am. I live in Los Ángeles. Sí. Si soy, soy de California y vivo en Los Ángeles. Entonces, esa sería, ¿verdad? Como un ejemplo que se podría presentar. En el otro caso, para el no, sería, no, I'm not. I'm from Nevada. Sí. O sea, no, no soy de California, soy de Nevada. Entonces, para una respuesta un poco más larga. Am I early? Vine temprano. Am I early? Bueno, sería, yes, you are. Sí, si venís temprano. O no, you're not. O no, no venís temprano. Sí, yes, you are. O no, you're not. Esos son así, ¿verdad? Este tipo de preguntas con el MI, como les decía, no son comunes. Básicamente, no se usan. Pero la otra cosa que tienen es que se van a contestar así. O sea, rapidito. Yes, you are. O no, you're not. Así nada más. Si estás o no estás. Y ya. Ahí muere, ¿verdad? Ok. Then we have, is she from Brazil? Sí. Is she from Brazil? ¿Es ella de Brasil? Si lo es, entonces decimos, yes, she is. She is. Yes, she is. Si no es, entonces decimos, no, she's not. Sí. No, she's not. She's not from Brazil. Moving on. Is he from Chile? Is he from Chile? ¿Es él de Chile? Yes, he is. No, he's not. Normalmente, cuando contestamos ese tipo de preguntas, si es de forma positiva, o sea, si decimos el yes, casi siempre solo se va a decir eso, ¿verdad? Yes, he is. O no, perdón. O yes, she is. O la respuesta que sea. Pero con las de no, y ese es un consejo que yo les voy a dar para siempre, ¿sí? Con las respuestas que son de no, traten de agregar la información correcta. O sea, digamos, que alguien me pregunta, is he from Chile? Yo digo, no, he's not. Si lo dejo hasta ahí, entonces estoy queriendo cerrar la conversación. Yo solo dije, no, no es. O sea, no, no es. Hasta ahí, ¿verdad? No, no es. Ya. Pero si ustedes quieren mantener una conversación amena con la persona, pueden decirle, no, he's not. He is from Argentina, ¿sí? No, no es de Chile, es de Argentina. Entonces, tratar, ¿verdad? De ofrecer la respuesta correcta. En este caso, is she from Brazil. No, she's not. She is mexican. Sí, o sea, no, no es brasileña. O ella no es de Brasil, es mexicana. Are you from China? No, son ustedes de China, o son ustedes chinos. Si decimos, yes, we are, fácil, ¿verdad? Sí, sí somos. O sea, ¿y qué? Sí somos. Pero si es no. No, we're not. We are Thai, ¿sí? Or we are from Thailand. We are Thai, or we are from Thailand. All right. No, no somos. Somos tailandeses, o somos de Tailandia. Then we have, are we late? Vinimos tarde. Are we late? Pues podemos decir, yes, you are. Sí, en el caso que alguien ha llegado tarde, sí, vinieron tarde. O si no, no, you're not. You're actually okay. Sí, no, no vinieron tarde. Llegaron bien. Cabe aclarar, o espero que no se vayan a confundir con esto, que a estas positivas, a las que son de sí, no se les puede agarrar más información. Sí, sí se puede. O sea, claro que se puede. O sea, si ustedes gustan, ¿verdad? Pueden especificar, por ejemplo, más a fondo lo que la persona está preguntando. O sea, si les pregunta, is he from Chile? Y ustedes dicen, yes, he is. Pueden explicar de qué ciudades específicas de Chile son, ¿verdad? O pueden explicar, por ejemplo, por qué están ahí, si están fuera del país. Entonces, o pueden agregar información acerca de sí, pero vivo en otra parte. Entonces, no significa que solo así vamos a contestar todo el tiempo cuando sea positivo. Siempre si agregamos más información va a representar nuestro deseo de continuar, ¿verdad? Con la conversación. Ok, a ver. ¿Alguna duda que tengan? Yo, tenemos que decir donde es positivo, donde dice yes, siempre que digamos la oración tenemos que decir yes al final o solo la oración. ¿Cuándo decimos es hasta acá? En la que se puede decir, o sea, ustedes pueden decir, si alguien pregunta, ¿is she from Brazil? Ustedes pueden decir yes, she, qué sé yo, she moved here last year. ¿Sí? O sea, y no tienen nada que ver con decir yes, she is, ¿verdad? Sino que ustedes pueden decir yes, she moved her last year. O yes, her name is, qué sé yo, Marta, sí, o cualquier cosa así. Sí. Entonces, no siempre será necesario esta parte, pero el yes, sí. O sea, siempre tendremos que decir yes para iniciar, ¿verdad? Una respuesta positiva. El mismo caso con el no. O sea, siempre vamos a tener que decir no porque el problema radica principalmente en que la pregunta tiene esa estructura. O sea, la pregunta nos manda a decir que sí, sí o que no. ¿Sí? Entonces, no es necesariamente por querer hacerlo, ¿verdad? Tú eres la pregunta misma, la estructura de la pregunta, la que está buscando esa respuesta. Si sí o si no. Entonces, ustedes dicen sí y el resto ya es información extra solo para acomodar un mejor contexto, ¿verdad? De lo que se está mencionando. Ok, entiendo. Ok. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda con esta parte de acá? Bueno, creo que no. Entonces, vamos ahora con lo de... El syllable stress se refiere al estilo de acento que existe en inglés. En inglés no existe una cosa tal como la tilde. Sí, o sea, no utilizamos ese tipo de signos en inglés. Obviamente habrá otra gran cantidad, ¿verdad? De signos que se usan, pero la tilde de forma específica no es una característica del idioma inglés. Se usa mucho en inglés. Se usa mucho en inglés. Se usa mucho en español, pero en inglés la tilde no cumple ningún juego, ni es parte siquiera, ¿verdad? De los diccionarios, perdón, de los teclados regulares del inglés. Ahora, existe esto otro. Esta otra característica que se conoce como stress. Para ustedes el stress, ¿verdad? Perdón que lo diga sin inglés. El stress normalmente lo que significa es, como un estilo de presión, o sea, como alguna clase de fuerza, digamos, o en cierta forma, esa molestia que podamos estar sintiendo. En inglés, específicamente, el stress cuando lo utilizamos para referirnos a palabras o a letras, mayormente palabras, lo que viene entregando es un punto en el cual se entona con mayor fuerza, ¿sí? El stress, en inglés, es eso, ¿verdad? O stress es para referirse a el punto de mayor entonación en una palabra. Entonces, el syllable stress se refiere a eso, ¿verdad? A la entonación de las sílabas, o sea, lo fuerte que se va a decir una sílaba específica en inglés. Aquí tenemos ejemplos bastante claros de esto, ¿sí? Cuando vemos 13, 13, la parte de third, esta del principio, no se pronuncia tan fuerte. O sea, solamente, sí se usa o suena, ¿verdad? Cuando decimos third, ¿sí? Pero suena mucho más el teen al final. Thirteen. ¿Por qué creen ustedes que se hace esto? El motivo principal es lo que les mencionaba también hace un par de días, que cuando tenemos solo el thirty, es un sonido un tanto más suave, ¿verdad? En cambio, con thirteen, de ahí de una vez estamos aclarando que se trata de uno de los números que se encuentran entre el trece y el diecinueve. Sí, ese teen, thirteen. Lo mismo el caso, bueno, les decía, cuando decimos thirty, hay una fuerza, porque sí le existe, pero es una fuerza bastante pequeña sobre la i, ¿sí? Entonces, thirty puede ser una de esas palabras que en muchas ocasiones se conocen como palabras pirámide, que empieza con poca fuerza, llega a un pico en el medio, y luego baja otra vez con poca fuerza. O sea, thirty, ¿sí? Thirty. No hay una variación tan marcada ni al principio ni al final en cuanto a la pronunciación. Diferente es el caso de fourteen, ¿sí? Fourteen. Ya les dije, cuando tenemos esos teens, se tiene que pronunciar fuerte, para que deje claro que se refiere a un número o una cantidad que se encuentra entre el trece y el diecinueve. Así que fourteen. Luego, tenemos el caso de la decena. Forty. Forty. Esta es una que tiene la mayor entonación al principio de la palabra misma. Forty. Sí, ahí recae la mayor fuerza. Forty. Forty. Después está el fifteen, ¿sí? Fifteen. Que una vez más se refiere al número quince, ¿sí? Fifteen. Y la decena para este sería fifty. Fifty. El motivo por el cual hay mucha fuerza en algunas oraciones, más que en otras, también se debe a la composición misma. La letra F, en inglés, es una letra que atrae un montón de fuerza, o un montón de esfuerzo. Entonces, por eso mismo, es bien común que cuando haya una F, esa sílaba donde la F está contenida, más que todo si es como una tercera, perdón, una segunda consonante, es muy probable que ahí se encuentre la fuerza de voz, porque la F arrastra un poco, ¿verdad? El sonido. Sucede también con la letra R, es bastante común. Sucede también con la letra M, y sucede, no siempre, pero puede suceder con la letra S, ¿sí? Que el stress se encuentre donde están esas letras, porque son letras de mayor arrastre, letras que en algún sentido tienen como una mayor o mejor fuerza comparada, ¿verdad? Con el resto de las letras alrededor de esa palabra, conforman, en este caso específico, un número. Entonces, fifty, ¿sí? Tenemos la mayor pronunciación o la mayor fuerza de voz en el caso de decir, ¿verdad? La primera sílaba, la fif, que es donde se encuentran las dos Fs. Entonces, ahí está la mayor fuerza, fifty. Siguiente, tenemos sixteen and sixty, ¿sí? Sixteen, que es dieciséis, and sixty, que sería sesenta. La decena representativa, ¿verdad? De ahí en más ya no se colocan, porque pues casi todas siguen el mismo patrón. Media vez ustedes se aprendan cómo se dicen los números del uno al diez. Es bien, bien probable que ya van a conocer, ¿verdad? O poder contar los números hasta donde toque. ¿Por qué? El, o sea, al usar el sixty, ¿sí? Este se refiere a la decena, sixty. Sí. Muy bien. Ahora, la siguiente actividad va a ser de esta forma. Primero que nada, les voy a dar lectura, ¿verdad? Al otro día les dije, ya les mencioné cómo se van a decir estos números, pero siempre es importante que lo tengamos en cuenta o que lo estemos refrescando, ¿verdad? De manera constante para que no se nos olvide. Más que todo con el caso del doce, ¿sí? Sería eleven, that is basically what we used to refer to once, eleven. Then we have twelve, ¿sí? Twelve se refiere al doce, twelve. Then we have thirteen, ¿sí? Thirteen, con esa fuerza que les digo que debemos agregar, ¿verdad? La parte final, thirteen. Then we have fourteen, ¿sí? Fourteen. Ese es para el catorce, fourteen. Then we have fifteen, fifteen. Lo mismo que acá abajo, ¿sí? Fifteen. Sería el número quince. Sixteen, sixteen para el seis. Aquí ya empieza lo fácil porque ya estos números básicamente ustedes se los pueden. O sea, en total orden, el único que cambia en sí, o sea, con el que hay como un poquito de cuidado, ¿verdad? O los que tienen un poquito más de diferencia a su número base serían el trece y el quince, ¿sí? Porque, o sea, el trece siendo thirteen pasa de ser three a ser third y el quince pasa de ser five a ser fifth. Sí, fifteen. Pero bueno, seguimos con el siguiente. Es eighteen, ¿sí? Dieciocho. Eighteen. Then we have nineteen, ¿sí? Nineteen, que es el diecinueve. And for last, we have number twenty. Con ese número también existe una... No hay problema, Teresa. Con ese número existe un pequeño debate con el twenty, porque hay personas que lo pronuncian como twenty. Eso se da principalmente debido a que, o sea, las pronunciaciones en inglés son muy variadas, ya que el inglés es usado en una gran cantidad de comunidades. Asimismo, va variando, ¿verdad? Cómo se va adaptando el mismo idioma. Entonces, algunos puede que digan twenty, otros puede que digan twenty. Es más común en el inglés británico que se diga twenty. La diferencia mayor que existe también es, en cierta forma, para la elegancia del número mismo, ¿verdad? Si yo solo digo twenty, o sea, suena como bien común, twenty. En cambio, si digo twenty, ¿sí? Twenty-one, twenty-two, twenty-three, suena un poquito más elegante. Pero eso no es algo que les vaya a afectar directamente a ustedes, ¿verdad? Solo que, cuidado, si en algún caso alguien les dice twenty, ¿sí? Twenty. Ok. Entonces, aquí tenemos ya un ejemplo, miren. Esto es lo que vamos a estar haciendo. Las decenas están así. En inglés es bien, bien sencillo. Ustedes, pasando de este número diecinueve, lo que deben aprenderse son las decenas. O sea, el veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta. Y de ahí para allá, el inglés simplemente sigue repitiendo ese mismo patrón una y otra y otra vez, ¿sí? O sea, para poder llegar a contar en millones y todo, lo único que se debe hacer es eso, ¿verdad? Recordar cómo se decían las diferentes partes. En este caso específico serían las decenas y los números. Ya sabemos los números hasta el nueve, sabemos que la primera de las decenas es el número ten. Y, pues, que ese, de hecho, al pesar de ser la primera de las decenas, es la que menor influencia puede otorgar en sus subyegados, digamos. Que serían los demás números, ¿verdad? Del once al diecinueve. O sea, porque ustedes no ven la utilización del ten en ninguno de ellos. Entonces, los siguientes o las siguientes decenas, esas sí son un poquito más fuertes porque todas, de hecho, figuran a la hora de decir los números que están incluidos dentro de la decena misma. O sea, de su propia decena, ¿verdad? En el caso del 20, decimos 21 para el 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29 y 30. Ahora, quiero que ustedes vayan haciendo eso, ¿sí? O sea, yo lo dije, ¿verdad? 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, lo que sea. Hasta el 9 vamos a estar llegando, obviamente, no hasta el 10. Pero, vayan eligiendo una de estas, ¿sí? Una de estas que son las decenas. Tenemos el caso de 40 para el 40, 50 para el 50, 60 para el 60, 70 para el 70, 80 para el 80 y 90 para los 90, ¿sí? Entonces, elijan cualquiera de esas decenas, ya les voy a empezar a preguntar. Y lo que van a tener que hacer es agregarle el número, ¿verdad? Para poder decir todos, ¿sí? O sea, van a estar diciendo, por ejemplo, si es el 40, vamos a decir 45, ¿sí? Diremos entonces 45, ¿sí? 45. No vamos a tener que estarnos complicando con poner ningún número más, sino que solo vamos a mover el número, ¿verdad? 45. Ok. Entonces, empezamos. Vamos a ver. Omar, ¿quiere empezar? El número 50 es ok. Ok, si quieres, 50. Ok, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 67, 58, 59, 60. 60. Ok, muy bien. Muy bien. A ver, ahora, Rebeca. Pique una de las diferentes decenas. O sea, decenas. Una de las decenas, por favor. 80, se puede decir 80, 80, ¿verdad? Yes, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Ok, muy bien. El 80, de hecho, es uno que se, bueno, de hecho, casi todos, casi todos de ellos tienen la característica similar al 20, ¿sí? 80 también se puede decir 80 en inglés americano, es bien común que se escuche que digan 80, o sea, 80 this, 80 that, dependiendo del número que se va a mencionar, entonces, pero es bien común que se escuche o que se diga así 80, pero bueno, no es problema tampoco. O sea, que los que terminan en T se puede pronunciar como R, como R, R con I. Sí, sí, es que la letra T, de hecho, casi en todos los casos en inglés, a menos que esté repetida o que esté al principio de una palabra, pero casi siempre la letra T se puede reemplazar por un sonido de R. Entonces, eso es algo bien, bien común en inglés, o sea, depende a veces, ¿verdad?, de las letras que estén al lado, por ejemplo, aquí, o sea, este es un conjunto de tres consonantes. Obviamente, esta R no tendrá forma de convertirse en R si está justo al lado de una R también, así que ahí no se puede, pero hay otros casos, ¿verdad?, en los que sí. La letra R, como por ejemplo, cuando escribimos tomato, sí, tomato, o sea, tomato, ¿verdad?, se escribe tomato, deberíamos decir tomato o algo así, tomato, pero, pues, por la misma, por el mismo afán de tener que decir las cosas rápido, en inglés simplemente se simplificó el sonido de la T y se dejó como tomato, sí, tomato. Entonces, eso es algo bastante, bastante común que sucede con la utilización de la letra T, no así con la R, la R siempre suena como R, pero la T sí puede llegar a cambiar un poco en la pronunciación que tiene. Ok, ahora, la siguiente persona, será Ruth. So, tell me, Ruth, which of these decenas do you want? ¿Cuál de esas decenas sería la suya? 40. Ok, go ahead, please. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. All right, very, very good. Muy bien hecho, sí, muy, muy bien. Ahora, Isaac, pick one, please. 60. 60, sí, 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 muy bien. Go ahead, we're ready. Okay, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Yeah, you can leave it at that. Okay, very good. Sí, cuidado a veces, que nos traemos, verdad. Pero sí, 60, 61, 2, 3, 4, 5, muy bien hecho. Sí, muy, muy bien. Okay, Francisco, how about you, Francisco? Which one are you going to pick? De estas decenas acá. Oh, wait, Francisco. Fernando era la cosa. Fernando, my bad. Tell me. Whoa, whoa, what happened? No, Francisco. Francisco, ¿qué? Aquí no hay ningún Francisco. 20. Okay, if you want to do 20, do it. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Very good, very, very good. Saben que me he fijado que ninguno se ha atrevido todavía a hacer ni el 30, ni el 70. Todavía no, bueno, nadie también falta, pero ya veremos. We're going to hear now, Mirna. How about you, Mirna? Pick one, please, and please read the numbers that accompany that decade. ¿Se puede el 100? Yeah, sure. Entonces sería 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, y ahí terminamos. Yes, ahí terminamos. Okay, hay un caso también con el 100 en el cual, si ustedes lo logran ver aquí mismo, se presenta, ¿verdad? 100 en muchas ocasiones utiliza esta parte de la conjunction and, ¿sí? O sea, decimos 101, pero eso en muchas ocasiones se ve como disminuido debido a que 100 termina con una D. Entonces, esa fuerza que emite más o menos al final la letra D, para muchos ya es como si han incluido el and, ¿sí? 101, o sea, es como un pequeño sonido nada más que dejan pendiente. 101, sí, 100 en. O sea, no dicen and one, sino en, ¿sí? 101, 102. 102, así que eso es algo bien, bien común, más que todo en el sentido de las cosas militares, es bien, bien común que se diga así. Para nosotros, o sea, decir 101 no es problema, ¿verdad? Pero, pues, se puede también decir 101. Bueno, creo que ha quedado bastante claro cómo funcionan las, lo de los números, así que vamos a dejar los números hasta ahí, ¿sí? No sé si tengan alguna duda con la cuestión esta de los números, o si está todo claro. Bueno, voy a asumir que ya está claro. Ok, ahora, aquí solamente es un ejemplo rápido también de cómo o cuándo, o perdón, Teresa, dígame. Una pregunta, vaya, en el caso de, por ejemplo, un número que sea 175, o sea, ¿cómo se pronunciaría un número que ya haya de otra decena después del 100? Sería así bastante fácil, solo 100, ahí entra lo que les digo, después del 100 es que pueden mencionar end, ¿sí? O sea, podríamos decir 100 en 75, o si no, solo podríamos decir 100, 75, ¿sí? 100, 75. Pero el punto es que ya pasando de la línea de los 100, y así mismo con los 200 y todo para arriba, simplemente se sigue el mismo patrón. O sea, los números, ¿verdad? Llegan al 11, o al 10, y del 10 al 13, esos dos, el 11 y el 12, son los únicos que son un poco raros. Después pasan ustedes por los teens, que serían el 13, 14, 15 y hasta el 19, y después llegan al 20 y se repite eso. O sea, llegan a la otra centena, que sería ya 300, llegan a una vez más al 10, del 10 se tratan de recordar, ¿verdad? Eso del 11, 12, llegan del 13 al 19, y así. Y así vamos, y así vamos, y así vamos, o sea, simplemente repitiendo como el mismo patrón, al igual que sucede en el español. ¿Por qué es importante que yo estoy mencionando esto? ¿Por qué lo menciono tan seguido? Porque hay algunos idiomas donde no es así, hay idiomas donde es un montón más complicado, ¿sí? He escuchado yo casos específicamente del alemán que dicen que, por ejemplo, para decir 555, es un dolor de cabeza enorme, porque hacen sumas, hacen restas, o sea, es como en lo que están diciendo el número, es un desorden completo. No estoy 100% seguro que sea ese número, pero sé que hay números en alemán que son un enredo completo. O sea, es como que yo les dijera, para 175, ¿verdad? Que les dijera 200 menos 25, ¿sí? O sea, suena raro que yo diga así, 200 menos 25. Ah, pues, pero se supone que así más o menos a veces puede llegar a pasar, ¿verdad? Con el idioma alemán. Pero bueno, eso es aparte. Ok, ¿alguna otra duda todavía? Perdón que tuviesen con lo de las preguntas anteriores, lo que estábamos haciendo. Ok, suena que no. Entonces, W is questions with V. Sí, preguntas WH incluyendo el verbo V. Sí, bastante sencilla. Tenemos una por cada una de las representaciones principales. Sería, what is your name? ¿Sí? What is your name? Ese incluye what. ¿Cuál es tu nombre? Recuerden que les decía, usamos what cuando no tenemos idea de la respuesta. Cuando la respuesta en sí es conocida por la otra persona y nosotros estamos preguntando para poder conocer esa respuesta, pero no estamos de ninguna manera ni ofreciendo posibles respuestas ni nada que tenga que ver con eso. Sino que estamos simplemente ofreciendo, ¿sí? La pregunta para que la otra persona con la confianza que nos pueda sentir o tener la conteste, ¿verdad? Diferente cuando utilizamos which. Cuando utilizamos which es cuando presentamos ya a la persona con las opciones para poder elegir, ¿sí? Which se usa como cual también, pero para poder presentar a las personas las opciones que pueden tener. Bueno, no se trata de presentar todas las opciones, porque a veces habrá situaciones en las que hay un montón, ¿verdad? Con which, por lo general, se trata de como contener una lista pequeña o se trata de contener, o sea, una memoria, ¿verdad? Bastante pequeña. Y si es un montón, montón de opciones, mejor no utilizamos which, sino que mejor usamos what de una vez y hay que la persona nos conteste lo que quiera, ¿verdad? Which se usa cuando la lista llega quizá a cuatro, nada más. Cuatro o cinco, todavía usamos which. Pero si hay más allá de eso, mejor usamos what, ¿sí? De una vez. Ok, so what is your name? Ya sabíamos, esa es la que se usa, para la que se usa what. Then we have where, ¿sí? Where, ¿dónde? Where are you from? ¿De dónde eres? Then we have when. When, ¿cuándo? When are you coming home? ¿Sí? ¿Cuándo vas a venir a la casa? ¿Cuándo vas a venir a casa? When are you coming home? Then we have which color, or which, which específicamente, ¿cuál? Which color do you like better, purple or green? ¿Cuál color te gusta mejor? ¿El morado o el verde? ¿Sí? Then we have how old is he? Esto para preguntar acerca de otra persona. How old is he? How old is he? ¿Qué tan viejo es? ¿Sí? O ¿cuál es su edad? ¿Qué tan viejo es o cuál es su edad? So, how many happened, uh, sorry, how many, uh, who is your favorite person? Who is your favorite person? ¿Quién es tu persona favorita? ¿Sí? Who is your favorite person? Who se usa para decir quién, así que who is your favorite person, quién es tu persona favorita. And then we have why. Why, que es para, why are you happy? Para preguntar acerca de por qué, ¿sí? Why. ¿Por qué estás feliz? Why are you happy? Muy bien. Um, perdón, el how many y el how much es porque a veces los agrego, ¿verdad? En ese tipo de preguntas. Pero a la siguiente. Aquí tenemos ya con opciones con las respuestas que les puedan corresponder a cada uno. What's your name? My name is Jill. Very simple. My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. ¿Sí? ¿De dónde vienes? ¿Vengo de Canadá o soy de Canadá? Uh, then we have how are you today? ¿Sí? How are you today? ¿Cómo estás hoy? How are you today? Eso significa I'm just great. O perdón, significa cómo estás y la respuesta sería I'm just great. O una de las posibles, ¿verdad? O sea, recuerden que les decía la otra vez, siempre que alguien les pregunta how are you, o sea, las opciones de respuestas son un montón. Dependiendo de cómo ustedes se sientan, pueden agregar cualquier clase de información. So yeah. How are you today? I'm just great. ¿Sí? ¿Cómo estás hoy? Estoy genial. Uh, all right. Then we have on the top here, um, who's that? ¿Sí? Who's that? ¿Quién es ese? Who's that? ¿O quién es esa? And the answer, he's my brother. ¿Sí? ¿Quién es ese? Es mi hermano. He's my brother. Then how old is she? How old is she? ¿Sí? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? Aunque si la traducimos de forma literal, como ustedes se la podrían llegar a tomar también, um, se puede decir, ¿verdad? ¿Cómo de vieja es ella? Cuando decimos how old, estamos preguntando algo similar a eso, como de vieja. Entonces, how old is he? Oh my God. Este es un he. Um, ¿qué tan viejo está él? ¿Sí? And then he's 21. That will be the answer. He's 21. Él tiene, o él está, ¿verdad? Con 21. Sí. He's 21. Um, then we have what's he like? What's he like? Sí. Um, ¿cómo es él? Cuando preguntamos algo así, what's he like? Eh, es cierto que what, o sea, no necesariamente, um, se usa para preguntar así como el cómo de algo, pero, pero, en el caso de esto, no vamos a estar preguntando qué es el cómo o, eh, cuál es el cómo, ¿verdad? Entonces, what's he like? De una vez se va a entender a cómo es él, ¿sí? Cómo es él. And then the answer, very simple. He's very nice. Sí, él es, eh, muy bueno. He's very nice. La contracción de what's, bueno, es el what is, ¿sí? What is. Así que ustedes pueden preguntar cuando tengan dudas de cómo alguien se comporta o cómo alguien es, o sea, si es buena persona o no, ¿verdad? Si es buena gente, no, dependiendo de la percepción con quien ustedes estén hablando, ustedes pueden hacerlo de esta forma. What's he like? Or what is he like? Or what's she like? What, um, what is she like? Muy bien, la siguiente. Who are they? Sí, who are they? ¿Quiénes son ellos? Porque aquí estamos preguntando, ¿verdad? En plural. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Well, they're my classmates. Ellos son mis compañeros. They are my classmates. Then, where are they from? Where are they from? ¿De dónde son? Sí, ¿de dónde son? They're from Rio de Janeiro. Or from Rio. They're from Rio. Sí, they're from Rio. Ellos son de Rio. So, um, yeah. Then we have, otra vez, la pregunta similar, ¿verdad? What's Rio like? Sí, what's Rio like? Estamos preguntando, ¿cómo es Rio? En lugar aquí de colocar, por ejemplo, what's it like? Porque eso puede ser más confuso. What's it like? Um, se usa, what's it like? Pero cuando la pregunta es más larga. What's it like, um, to go to a concert, digamos. To go to a concert. Ahí sí, ¿verdad? What's it like to go to a concert? Como, ¿cómo se siente o cómo es ir a un concierto? What's it like to go to a concert? Ahí sí. Sí, pero si solo vamos a preguntar así, what's it like? No es lo más común. Así siempre se usa mejor el nombre, ¿verdad? De qué nos estamos refiriendo. What's Rio like? O sea, ¿cómo es Rio? Sí. Y la respuesta, it's very beautiful. Por lo general, ese tipo de respuestas van a incluir adjetivos porque, pues, la persona nos está preguntando por eso, ¿verdad? Por una descripción o por cualidades que aquello pueda contener. Así que es lo que vamos a hacer normalmente para poder contestar ese tipo de preguntas. Ok, ¿alguna duda con estas preguntas que tenemos acá? Bueno, parece. Oh, dígame, dígame, Omar. I have a question. Yes. What's about when I want a question about what's he like, but what they're? ¿Tendría que ser what are o cuando ya lo ponemos para los nombres plurales? Para los plurales vamos a utilizar eso, el are, y no vamos a hacerlo abreviado. O sea, el abreviado solo funciona para el singular. Yo puedo preguntar así, what are, digamos, tus padres, sí. What are your parents like? Sí, o sea, ¿cómo son tus padres, verdad? Y ahí, o sea, ya la respuesta otra vez también va a ser en plural, sí. O sea, podemos decir, they're nice people, sí. Son buenas personas. They are nice people. They are very, I don't know, obsessed with Star Wars. Para poder dar una descripción, ¿verdad? Ellos están muy obsesionados con Star Wars. Entonces, y así, sí. Pero vamos a utilizar ya el they are para contestar. Porque en la pregunta estamos hablando acerca de un plural, ¿verdad? Un sujeto plural que son dos personas. En este caso, los padres. Pero sí, muy buena pregunta, de hecho. Porque, o sea, es algo bastante común de tomar en cuenta, ¿verdad? O sea, cuando voy a preguntar por terceras personas, más que todo si son plurales, es importante que no se hace contracción. Esa es una cosa que se debe tomar en cuenta. No se hace contracción. No hay necesidad de contractar, ¿verdad? Esta parte de acá. Ok. So, ahora tenemos esta conversación. Sí. Esto era como lo último que vamos a estar practicando esta noche. Es una otra vez una conversación un tanto corta. No es una conversación muy complicada. Y lo que, a lo que se refiere, bueno, será una conversación acerca de dos personas que están hablando, pues, es de una persona extra, ¿sí? De otra persona. A cada rato yo les voy a estar presentando este tipo de ejemplos, ¿verdad? Cuando ustedes están hablando aquí acerca de alguien más, pues, esta conversación básicamente es así. O sea, una conversación que es entre dos personas que están presentes, de una persona que no está necesariamente, ¿verdad? Alrededor. So, the conversation's title is, He's Cute. ¿Sí? Él es lindo. He's cute. In the conversation, we have Emma and Jill. And this is how it should go. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yeah, or yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? She's my sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Muy bien. La conversación acerca de lo que trata, como les decías, de dos personas que están hablando acerca de una persona externa que está logrando verlo, la verdad, en unas fotografías. Entonces, empieza con preguntarle que si quién es esa persona y Jill le contesta que es su hermano, ¿sí? Luego ella le dice que, o sea, se ve lindo. ¿Cuál es su nombre? Se llama James, pero lo llamamos Jim. Sí, we call him Jim, es lo llamamos. O sea, nosotros, así como entre la familia, amigos, lo llamamos Jim. Luego, menciona, oh, wow. Oh, 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 how old is he? Sí, o sea, como cuántos años tiene él. Entonces, si ella menciona, o Jill contesta, ¿verdad? De que he's 21 years old, ¿sí? Tiene 21 años de edad. Then Emma asks again, what's he like? Ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es él? ¿Sí? What's he like? I bet he's nice. Apuesto que es tierno, ¿sí? O apuesto que es lindo. I bet he's nice. Now, we have, yes, he is. Sí, lo es. Menciona Jill. Y también es bastante inteligente. Ahora, esta parte, he's very smart too, se puede tomar de dos formas. Se puede tomar como un halago que Jill da acerca de James. O también se puede tomar como una clase de advertencia hacia Emma. Sí, o sea, como él es también inteligente. O sea, como tipo de decirle, ¿verdad? No se va a fijar en ti. Sí, o sea, porque la conversación básicamente hacia eso lleva. Cuando Emma dice, o sea, que él es lindo y pregunta por el nombre. Y luego dice, ¿verdad? Que ella apuesta que es buena persona. Entonces, básicamente nos va llevando hacia ahí la conversación. Hacia decir, ¿verdad? Que, o sea, que en algún sentido a Emma le ha llamado la atención James. Entonces, por eso, Jill le menciona. And he's very smart too. Sí, o sea, también es bastante inteligente. Then Emma says, and who's that? ¿Sí? ¿Quién es ella? In this case, it would be, she's my sister Tammy. Sí, ella es mi hermana Tammy. She's only 12. Solamente tiene 12. And she's the baby of the family. Ella es la bebé de la familia. Sí, voy a leer esta conversación una vez más. Esta la vamos a estar practicando hasta mañana. Pero ahora, si voy a necesitar, ¿verdad? Como hacemos prácticamente siempre, un par de voluntarios para que la practiquen. Sí. Vamos a hacer dos parejas y con eso vamos a cerrar. Pero el primero la voy a leer yo una vez más también. So, who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? She's my sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Muy bien, entonces de esa forma sería. No sé si tenga alguna pregunta con alguna de las palabras que están en esta conversación antes de que la practiquen. Los que van a hacerlo ahorita. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien, entonces. Entonces, ¿quiénes serían voluntarios en este momento para practicar esta conversación? Por favor. Mayra. Thank you. And Teresa. Ok. Mayra y Teresa van a empezar. Luego vamos a tener a Omar. Ya vamos a ver con quién. So, Mayra y Teresa. Whenever you guys feel ready, you can start. Empiezo. Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? She's my sister's tummy. She's only 12. She's baby of the family. Okay, very good. Very, very good. Thank you guys very much. It was a very good reading or very good practice of the conversation. Okay, ahora Omar, who's going to join Omar? ¿Quién más está dispuesto a practicar en este momento? Bueno, me va a tocar buscarlo. Entonces, vamos a usar en este momento a Liz. So, Omar and Liz. Okay, so Omar and Liz, when you feel ready, you may start. Okay, who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James, we call him Jim. Oh, who is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? She's my sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Muy bien, bastante rápido y muy, muy bien hecho. Okay, that was really good. Thank you guys. Mañana vamos a hacer la práctica de esta conversación. O sea, ya todos juntos. Sí, o sea, vamos a estar hablando, ¿verdad? Acerca de eso, de la conversación específicamente. Es muy probable que lo hagamos hacia el final de la clase. No necesariamente al inicio. Pero bueno, otra cosa será que vamos a estar trabajando en los adjetivos. Ayer les decía, ¿verdad? Que hay, o sea, una división, digamos, o ciertas divisiones de palabras importantes en inglés. Entonces, sí que los adjetivos son una de estas palabras o una de estas divisiones, más bien, que nos ayudan a poder explicar o presentar información relevante del inglés. Así que mañana también estaremos hablando acerca de esto, ¿verdad? Acerca de los adjetivos y algunos de los adjetivos más comunes que existen para poder describir apariencia, ¿sí? Apariencia y personalidad, porque son dos cosas que vienen en cierta forma relacionadas. Así que eso sería parte de lo que estemos trabajando el día de mañana. Y si tenemos chance, me gustaría que intentemos hacer este Tongue Twister. Si nunca lo han visto, si nunca se han tapado con un Tongue Twister, eso es como se escribe, se refiere a un trabalenguas, ¿verdad? No sé, tal vez tengamos chance, el problema es que se quita bastante tiempo para poderlo practicar, pero debería sonar, si ustedes, o sea, si lo llegamos a hacer, o cuando lo hagamos más bien al final de la clase, muy probablemente, algo como esto. Ese es el trabalenguas, es lo que ustedes van a lograr hacer, espero que lo logren, o si no, pues lo pueden hacer un poquito más lento, ¿sí? O sea, es más lento todavía. Ah, no. O sea, como lo logremos hacer, ¿sí? Pero vamos a intentarlo, porque esto, de hecho, es una práctica que nos ayuda bastante a poder desenredar en sí la lengua un poquito, pero desenvolvernos más en cómo los diferentes músculos, ¿verdad?, que son parte del aparato fonador para poder producir el idioma, se interconectan entre sí. O sea, estos son bien prácticos para eso. Así que es probable que mañana lo practiquemos, si no, pues puede ser ya la próxima semana, ¿verdad? Pero ahí está, el tongue twister, ¿sí? And how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood. Very simple, very, very easy. Muy bien, entonces, por hoy, básicamente eso será todo lo que íbamos a estar tratando, ¿verdad? I just want to thank you guys very much for your attention and participation in this evening's class. I am sorry that I was a little bit distracted today, but it's because I'm tired and I'm sleepy, if you couldn't tell. But, yeah, tomorrow, hopefully, it's going to be better and we can finish up or wrap up the week in a better tone. So, thank you guys pretty much and see you tomorrow. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye.